El próximo 20 de noviembre, los ciudadanos estamos convocados a participar en las elecciones generales. Como en cada convocatoria, surgen las dudas de siempre. ¿Qué puedo hacer? Si decido votar, ¿hacia dónde dirijo mi voto? Tenemos cuatro opciones. Votar a un partido político, votar en blanco, votar nulo o abstenerse. Si votas a un partido político, debes saber que para optar al reparto de escaños, cada partido debe obtener al menos un 3% de los votos válidos emitidos en cada provincia. Recuerda que hay más de dos opciones entre las que elegir. Puedes consultar los distintos programas electorales a través de Internet. Si votas en blanco, has de saber que tu voto es válido. Y tiene el mismo valor que los votos dirigidos a los partidos políticos. Por lo tanto, todo esto hace que ese 3% necesario para aspirar al reparto de los diputados sea más difícil de alcanzar, con lo que se perjudica a los partidos minoritarios. Si votas nulo, tienes que saber que tu voto no se contabiliza como válido. Y si te abstienes, ya sea por dejadez o como símbolo de rechazo al sistema, no se te tiene en cuenta. Así que ninguna de estas dos opciones influye en el panorama representativo. Pero ten en cuenta lo siguiente. En las pasadas elecciones generales, este fue el reparto. El PSOE obtuvo un 32,19% del total del censo electoral. El PP, un 29,30%. Izquierda Unida, el 2,77%. CIU, el 2,22%. Y así con el resto de partidos. Hubo un 1,75% entre votos blancos y nulos. Con la mitad de este porcentaje, partidos como PNV, ERC o Coalición Canaria obtuvieron hasta 6 diputados. Asimismo, la abstención representó el 26,15% de las personas censadas con derecho a voto. Porcentaje que se incrementó en las pasadas elecciones autonómicas. Hasta un 33%. Si esta mayoría de indecisos, desencantados o decepcionados con los partidos mayoritarios hubieran elegido otras opciones, deberías preguntarte. ¿Habrían cambiado las cosas? ¿Qué hacer entonces el próximo 20N? Dejando las reglas del juego aparte, creemos que cada ciudadano debe elegir su postura de acuerdo a sus convicciones. Y para elegir su postura, lo más importante es estar bien informado. Gracias. 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 Gracias.